... ¡Gracias! 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 ¡No, mentiras! ¡Lo que diga la váscula! ¡Disfrime la váscula! Doña María ... tiene... ... 5.4 libros ¡Gracias! ¡Ay! ¡Qué picado! ¡Eso, chinazo! ¿A nombre de quién es la caña, perdón? Judith. ¿Judith qué? 600. Doña Judith, una pregunta. ¿Usted la sacó? Sí. Listo. Judith Rojas. Sí. Rojas. Judith Rojas. 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 Judith Rojas. ¿Qué es el señor? Está monstruoso usted, ¿no? Pito. Vamos a ver, vamos a ver qué dice la báscula. Esta, pero no lo veo. ¿2.500? Ajá. Sí, 5 libras, segunda posición. ¿Cuándo, eh? Segunda posición. Para Judith Rojas. ¿Pedro, remolina cuánto pesó? ¿En la paca? ¿Coño? Ajá. Judith Rojas, 5 libras. Segunda posición, categoría mayor peso. Señores, la primera posición para María Bombiela con 5.4 libras. La paca. Y la segunda posición para Doña Rodríguez Rojas. La paca. Con 5 libras cerradas. Hola, tranquilo, ya no tienes los chuzos. El anzaló, el anzaló. Si conozco, tenés cuidado. Venga, el buche, tía. Súbala. Súbala. De lado, para que quede helado, de lado. ¿Ah, de lado? Sí. Eso, así. Es así. Pero feliz. Ponga cara feliz para que quede bien en la foto. 1.4 litros. 1.5 litros.